Ernesto Ríos, artista y filósofo. Autora Berta Taracena. Crítica de arte. Ernesto Ríos, vocación y disciplina. Noviembre de 2013. Ernesto Ríos Rocha es un artista polifacético, además de pintor es filósofo y escritor. Una luz propia que brota de las profundidades del espíritu y radia en sus obras. Se trata de un creador que penetra ondas capas de lo real y de lo anímico, donde ya no valen superficiales explicaciones racionalistas. En su discurso estético, plantea problemas tanto de la creación artística, como de la captación de la realidad y de la exploración psicológica de lo humano. Nacido en Mocorrito, Sinaloa, inicia desde 1986 su obra mural en diversos sitios y monumentos de la República, mostrando ya desde estos primeros trabajos notable habilidad de expresión para comunicarse con la gente. Se distingue como un artista genial para esta disciplina y subraya su gesto por el tema del hombre y la vida mexicana, a saber, el pueblo, sus ocupaciones, sus fiestas, su geografía, su naturaleza, su modo de vivir, sus luchas, sus aspiraciones, su fantasía, síntesis de elementos que resumen cosmología y filosofía, para animar y dar estructura a todas sus tareas que ahora se enriquecen con la publicación de su novela Viaje al corazón, campo ideal que descubre este artista para profundizar su afán de observar fenómenos de la realidad y del ensueño. El muralista Ernesto Ríos se inclina por este género de expresión plástica, no únicamente por el sentido monumental de su estructura sino porque encuentra por esta vía una manera directa para compenetrarse con el pueblo de México incluyendo su identidad polivalente en la concepción global del mundo de hoy. Gran dibujante, escultor y pintor, Ríos inicia desde 1986 su obra mural en diversos sitios y monumentos de la república descubriendo ya desde estos primeros trabajos extraordinaria habilidad de ejecución para el arte público. Su primer mural titulado Pasa Hombre Temple, 28 metros 2, plasmado en el templo de Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Oaxaca, lo distingue como un artista genio para esta disciplina y señala su gusto por el tema del hombre y de la vida mexicana, a saber, el pueblo, sus ocupaciones, sus fiestas, su modo de vivir, sus luchas, sus aspiraciones, su geografía, su naturaleza, síntesis que integra cosmología y filosofía para animar y dar estructura a su obra mural. A la fecha, en más de 20 murales realizados por el artista, el espacio arquitectónico, urbano y geográfico ha resultado variado y diverso, pero Ríos resuelve los problemas del lenguaje mural en dichos ámbitos y superficies, Oaxaca, Culiacán, Huamuchil, Acapulco, Chilpancingo, Mazatlán, Colombia, de acuerdo con diseños geométricos y escenas naturalistas cuyas imágenes principales corresponden a los lineamientos básicos establecidos para crear una expresión original y singular por su forma y contenido. Disípulo y ayudante de muralistas como Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Rinalazo y Enrique Estrada, Ríos adopta como método de trabajo resolver paño por paño como parte de un detallado plan que puede interpretarse fragmentariamente o en su conjunto tal como ocurre en las siguientes importantes obras. Desarrollo y transformación académico-revolucionaria, fresco desmontable 24 metros 2, 1988, Biblioteca UAS, Huamuchil. Historia, Deporte, Cultura y Recreación, Parque Ernesto Millán, Culiacán 1989. Creación de la idea, acrílico sobre lienzo, 20 metros 2, Casa de Gobierno José Francisco Ruiz Macieu, Chilpancingo, Gros. Resurgimiento de la medicina municipal, mixta sobre lienzo, 70 metros 2, 1991, Dirección Municipal de Salud, Acapulco, Gros. Mocorito. Una historia, una familia, acrílico desmontable, 1995, Sala Academia de la Cultura Hernández Tiller, Culiacán. Granito de Oro, acrílico desmontable, 34 metros 2, 2000, Ayuntamiento de Mocorito, Sin, Culiacán. Raíces históricas y culturales, acrílico desmontable, 15 metros 2, 2002, Agua de Vida, Esculto Pintura, Cerámica Exterior, 50 metros 2, 2004, Country Club Japac, Culiacán. Adiós Polio, Esculto Pintura, Cerámica Exterior, 77 metros 2, 2005, Boulevard Enrique Sánchez Alonso, Culiacán. Esencia del Espíritu, Acrílico sobre lienzo, 25 metros 2, 2007, Auditorio Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila, Colombia, entre otros murales más. El diseño de estas obras es siempre el que exige la pintura monumental y la arquitectura del edificio la cual cobra nuevas dimensiones convirtiéndose sus imágenes sobre historia, cultura, humanismo, naturaleza, geografía y otros de gran multiplicidad y movimiento en impactante aportación visual gracias a su técnica y a su significado. Todo en suma, en esta etapa de la obra mural de Ríos nos habla un gran artista capaz de expresarse con formas sintéticas y originales, estructura intelectual a la vez clásica y moderno, libre geometrismo, líneas fluidas de composición, imaginación aguda, y sentido actual del tiempo. Respecto al colorido desarrollado en estos espacios y en otros posteriores, puede decirse que Ernesto Ríos es un artista sensible al encanto de los tonos sutiles y hábiles en modelar el blanco con el blanco. Asocia a los azules puros y a los verdes y los sienas, trabajados en veladuras mediante toques horizontales de materia fluida, tonos locales, sonoros y consistentes como esmaltes, de naranja, carmín, ocre dorado y negros vid, extendiéndose por ellos, también en su obra de caballete y retratos, resplandores de rojo fuego, azul, amarillos y almagres morado que es una tierra de óxido de hierro muy mexicana. Se trata de gamas ardientes o heladas, de modo que no sólo la pericia sino también lo fantástico conforman el lenguaje plástico de este gran artista. Otra de sus disciplinas preferidas es el retrato expresión a través de la cual Ernesto Ríos se ha convertido en un destacado maestro tallerista para trabajar efigies, con motivo de lo cual ha recorrido casi todo Sinaloa, a saber, Mocorito, Concordia, Badiraguato y El Rosario, analizando con sus alumnos la mejor forma de retratar personajes ilustres y personas comunes y corrientes así como el autorretrato, para desvelar el apasionante enigma de plasmar la figura humana que ha intrigado a todos los artistas del mundo a través del tiempo. Además de pintor, filósofo y escritor, Ernesto Ríos es músico y compone recorrido sinaloenses. Su hijo Ernesto Ríos López, ha escrito sobre su padre lo siguiente. Cuando abrí los ojos a la vida y tuve razón de lo que veía, me pareció ver un hombre dando pinceladas cerca de mí. Era mi padre, quien desde que tengo uso de razón, no ha dejado de pintar. Creo que se le podrá olvidar lo que sea, pero de su cerebro jamás se apartarán las imágenes y el sabor del color. Lo vi treparse en andamios, subir y bajar, destruir y construir lienzos. Además pasando las noches alternas escribiendo y sonando la guitarra, componiendo canciones y cantando. Estoy seguro de que le hubiera gustado tomar cualquiera de estos caminos, pero del que no puede jamás liberarse es el de la pintura. Obras recientes durante el periodo 2008-2009. Ríos ha concluido dos importantes murales para el Mazatlán International Center, antes Secoma, Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán, titulados Sinaloa siglo XXI. Fusión histórica de dos razas, 5x7 acrílico desmontable, mural para el interior del edificio. Y desarrollo histórico, económico y turístico del Mar de Cortés, esculto-pintura mixta, cerámica, cantera y herrería desmontable, obra para la fachada exterior con estructura de 115 paneles de concreto desmontables de 3x5 metros cada uno para un total de 1700 metros. Dos de superficie esculto-pintada de 25 metros de alto por 70 metros de largo, plástica heroica que contribuye tanto por su temática como por sus dimensiones a enriquecer el espléndido Corredor Cultural del Pacífico Mexicano que se extiende a través de museos, galerías y diversos eventos artísticos y deportivos, por Colima, Puerto Vallarta, Nayarit, Sinaloa y Sonora, hasta Baja California Sur y Norte y el Mar de Cortés. En el mural interior, Ríos desarrolla temas de lo antiguo y lo moderno a base de planos que se suceden yuxtapuestos y sobrepuestos. Los niveles curvos o verticales resultan también elemento principal, contribuyendo a la dinámica del relato, en tanto que vivos escorzos e ímpetus alcanzan la obra en estas obras, como en murales anteriores, el paisaje y la historia continúan siendo puntos de referencia aunque no sólo en un sentido realista o lírico, sino también conceptual y abstracto, que deja al público completa libertad de interpretación. Aún así, cabe subrayar que ecológicamente esta obra sugiere la necesidad de preservar los tesoros de la tierra, mares y costas, bosques y sierras, cuencas, ríos desiertos, atmósfera, santuarios de flora y fauna, en suma, todos los ecosistemas que contribuyen a hacer posible la vida humana en el planeta que habitamos. Berta Taracena historiadora y crítica de arte